siempre, es decir, barba, sin barba, pelo, ¿cómo surge? ¿Tenés alguien que te va coacheando o te agarró vos ganas de cambiar? A mí me encanta cambiar, me gusta a mí, me preguntás me gusta cambiar un poco de look, ¿de qué depende? El tema de la barba fue que llevaba mucho tiempo afeitándome, yo estaba con chilete y me decían que dentro de lo posible vaya afeitado, entonces estuve mucho tiempo afeitándome, afeitándome, hasta que no estábamos más y ahí dije ya está, no me afeito más. Y fue quedando, fue quedando hasta que, creo que esto fue en la Copa América de Estados Unidos, en 2016. Sí, el primero empezó. Claro, y encima había mucho ahí de los... Claro, estaban acá a La Habana, los barudos, estaba Otamendi, si yo me equivoco, el Pocho. Sí, había varios, ya no recuerdo. Y bueno, me fue quedando, me fue quedando y lo dejé, lo dejé y por ahí me agarran la locura y me la saco, igual que el pelo, por ahí me dejo largo y llega un momento que me molesta y me corto, pero no, no. Y después las remeras también, tenés un look, tenés una linda pilcha. ¿Elegís la ropa, digamos, especialmente a algún personaje o lo que viene? No, me elije, la verdad que me elije mucho a Antonella también, el tema de la ropa, también yo no soy mucho de coso, pero no, no tengo nada especial, todo como va viniendo. No, pero está bien, se nota un laburo, ¿eh? No, pero no, no, es como... Es casual, digamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Recién, en un momento...